Tras la suspensión del llamado a huelga por 24 horas, que se llevaría a cabo mañana martes en esta ciudad, residente en el sector Los Espínolas, dicen estar de acuerdo que no se realizara, al considerar que las paralizaciones solo traen retraso. Sí, totalmente de acuerdo. Porque es que se paraliza todo con la huelga, todo se paraliza. Se suspende la venta, y esto no está el momento para suspenderse la venta. Bueno, ellos sabrán por qué lo han hecho, ya te habría que saber, pensaba que no, que yo estaba sorprendido. Si la sorprendieron, sabrán por qué la sorprendieron, yo no estaba informado de eso. Claro, amor. Eso es lo que implica traseo en el país, en el pueblo prácticamente. Claro, estoy muy de acuerdo, porque si la huelga, para mí, para mí, siempre me han dado atrás. En tanto que otros consideran la huelga, sería bien fundada por las cantidades de necesidades que existen en los sectores que componen a esta ciudad. Estoy de acuerdo, tenía que serla, porque mira, este parque aquí mismo, tenemos el promedio de cuatro mechas a lo oscuro, sin una lámpara por ningún lado. No, no estoy de acuerdo, porque hay que ponerse agua, hay que poner más policía para acá, porque hay muchos atracos, hay que hacer puentes, calles, hay que hacerla, aquí hay un desastre para acá, y en todos los lados también. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.